¿Por qué es tan importante que Jesús tiene que ser Dios? ¿Saben por qué? Porque hasta plantea un problema filosófico y teológico. Solamente Dios podía soportar la ira de Dios. Solamente Dios puede salvarle a la humanidad. Solamente Dios podía soportar el castigo del pecado. Solamente Dios podía estar sin pecado toda una vida, ni siquiera el pensamiento. ¿Qué hombre puede lograr eso? ¿Qué mujer puede lograr sin pecar? Dice que así como los leoparos tienen mancha, el hombre no puede dejar de pecar. Es imposible. Solamente un ser infinito pudo haber soportado un castigo infinito, según Romanos 5.8 y Corintios 5.21. Jesús tenía que ser Dios a fin de que pudiera pagar nuestra deuda. Jesús tuvo que ser hombre para que pudiera morir. Y la salvación está disponible solamente a través de la fe en Jesucristo. La deidad de Jesús es la razón por la cual Él es el único camino de salvación. La deidad de Jesús es la razón por la que Él puede decir, escuchen, esto no puede decir un hombre, yo soy el camino, no es que yo tengo el camino, no les muestro el camino, yo soy. Yo soy la verdad, no es que yo tengo la verdad, puedo decir muchas verdades, yo soy la verdad. Yo soy la vida, no es que yo tengo vida, yo no tengo vida, pero yo no soy la vida. Yo no puedo darte vida, yo no puedo prolongar mi vida, yo no soy el que decidí empezar a vivir. ¿Entendés la diferencia entre tener vida y ser el dueño de la vida? Eso no puede ser un hombre. Con esa sola declaración, yo soy la vida, ya te das cuenta que no habla un hombre, habla alguien que dice ser un Dios. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí Él le tiró a todos los grandes maestros que dicen por la gente que son otros iluminados, que nos enseñaron caminos. Todos están muertos. Buda dijo, sigo en búsqueda de la verdad antes de morir. Mahoma nunca proclamó ser la verdad y murió. Krishna la misma cosa. Moisés, ni qué hablar. Surge un hombre que dice, yo soy el camino a la hora de la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, podemos dar muchos argumentos racionales y teológicos y filosóficos y apologéticos, pero al último de esas convicciones dicen, nadie puede llamar a Cristo al Señor si no le fue dado al Padre. Es una extraordinaria experiencia, un milagro. Y yo estoy orando por eso, porque yo cada vez me doy más cuenta que no se trata de mi predicación o de la audiencia o de la música o de cada vez estoy más convencido que solamente el Espíritu Santo puede convencer a una persona de pecado, justicia y juicio, según Juan dice. Gracias. 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 Gracias.